Pompié, últimos minutos, llega el momento, saludo, Botello. Sí, pues mira, me gustaría saludar a un seguidor del informe Botello, que no se pierde nunca en ningún programa y que además me consta que da buena cuenta del mismo espacio, a Juan Alberto García Barroso, un bético de aquí, del centro de Sevilla, además muy buen futbolista de Fútbol 7, por lo que me cuentan. Un enorme abrazo y el momento de saludo para él. Bien, saludado queda, Pierluigi Querubino. Hoy voy a mandar un saludo a la peña bética de dos hermanas y al sobrio. Va usted de peña.